el ministerio del derroche columna de luis fernando cruz el ministerio de la igualdad es un despropósito una vergüenza fiscal que nos costará millones en un derroche burocrático totalmente innecesario hay duplicidad de funciones una planta desproporcionada y una falta de coordinación que hará imposible cumplimiento las metas de un dice tener después de seis meses de espera por fin el gobierno definió la estructura del ministerio de la igualdad el capricho burocrático de francia márquez que ahora tendrá algo que hacer al interior de una administración que la religió a un segundo plano y no le dio funciones de peso el problema es que este capricho es extremadamente costoso y realmente innecesario costoso porque nunca antes se había visto un ministerio con tal nivel de derroche tiene cinco viceministerios 20 direcciones generales delegados departamentales y más de 7 cientos puestos para poner esto en contexto todos los demás ministerios tienen por muchos dos viceministerios cinco elecciones y nada de delegados departamentales ni siquiera min hacienda min defensa o la cancillería con las inmensas responsabilidades que manejan tienen tal nivel de gastos en altos directivos algo que con total sensatez indicó el ex ministro campo el capricho en francia nos costará medio billón de pesos al año ni siquiera la clase política tradicional se ha atrevido a implementar tal nivel de gastos de forma tan descarada para esto para más de 700 puestos es que el gobierno subió los impuestos a las personas naturales y eliminó los incentivos a la inversión en la reforma tributaria hoy los colombianos pagan masiva en el transporte aéreo turismo y deben custear el desmesurado incremento en el precio de la gasolina para que esta administración tenga flujo de caja suficiente para pagar un derroche burocrático sin precedentes e innecesario porque va a ser un constante choque de funciones con el DPS prosperidad social tiene hoy día a cargo todas las transferencias monetarias y prácticamente toda la agenda social del gobierno estas competencias no se le quitan y tampoco se reducirá el presupuesto de esa entidad que va a ser mi inigualdad entonces en la hora en que no se sabe en el congreso sus defensores sostenían que iba a disminuir los índices de desigualdad pero es bastante improbable por no decir imposible que eso pase en un gobierno que hace todo lo posible para atorpear el crecimiento económico con mayores impuestos y más incertidumbre en el mercado y es precisamente a través del crecimiento económico y no con subsidios que se mejora la calidad de vida y los indicadores sociales en últimas mi igualdad va a terminar siendo igual de ineficiente que las consejerías presidenciales pero mucho más costoso ojalá la corte constitucional evalúe en detalle la demanda que hay en contra de la ley que creó el ministerio y tú un veces propósito fiscal que no tiene ni pies ni cabeza